¡Ey! ¡Bienvenidos a otro Chismesito! Emisión número 24. Yo soy Mejor Reina. ¡Yo soy Mejor Reina! ¡Y estamos muy felices de estar aquí! ¡Qué loco! Estamos otra semana más. Sí, para chismar. Pero ahora como repartidores de pirámide. Nos queda bonito el morado. Mi mami me dijo que está lindo el morado. Me gusta la combinación. No mal, no la cara. Me gusta la combinación. ¿Qué ahora? ¿Quién será nuestro oficial? ¿Quién será? ¿Quién será? Se vienen cositas. Oigan, pero estamos muy felices de estar aquí en otro episodio en el que estamos chismeando con sus historias, sus anécdotas. Recuerden que pronto estaremos en sus ciudades con este lindo formato. Ya les explicaremos y les contaremos más un poco después sobre lo que se trata. ¿No les vamos a decir qué ciudad es aquí? Mejor les decimos en el podcast. Ok, entonces ya sabes. El domingo tenemos algunas ciudades que anunciar. Nos toca algunas ciudades y con el formato que ahorita estamos presentando, que es uno nuevo, que no lo hemos hecho hasta ahora. Pero es nuevo para nosotros, no para el mundo. ¡Cacho! Pero yo creo que con eso podemos empezar. Recuerden comentar, compartir, suscribirse y darle like a este bello podcast y este segmento que cada vez les gusta más y por eso lo estamos haciendo más largo. ¡Porque largo lo gusta! Y así le toca trabajar más al Valentín. Y le toca... A ver, sorteamos. Pero nos tocan los comentarios de la emisión número 62 del Chucheki o la Resaca, como le pueden conocer también. Grandes historias. Y ahí hable mal de las discotecas. Y el primer comentario de hablando mal de discotecas. Ah, cierto. Le leo, le leo a Michelle Clemente Grande. Dice, el salvaje y el monkey creo que son mismos dueños y pésimo. Ni más regreso, no vayan chicos, es un robo total. Gracias por mencionarlo, majito. Esa discoteca se cree la gran cosa. Solo sí quiero saber que jamás me van a volver a dejar entrar a ninguna discoteca. Pero vale, verga. Igual no me dejaban entrar. O sea, antes de decirlo en el podcast, no me dejaban entrar. Lugares donde no podrás forrear con Majo Reina. Donde no te podrás encontrar. A Majo Reina. Ah, pero... Abajo en todita la discoteca de la Fuera. Claro, pero prohibido el ingreso, claro. Ah, pero a los otros influencers. No vaya a ser que les cojan para videos. ¡Hazten videos! Oigan, también me dio mucha risa que no es tan largo, pero Alexandre Yescas dice... Todavía recuerdo cuando estaba Chucheki y le dije a mi mamá que me dio mal de ojo por la envidia de las vecinas. ¡Qué bebé! Te imaginas ser tan mentiroso. Claro. No, y son esas mentiras que no te cree tu mamá. Pero pone cara que ella... Es que mami me sabe creer. Sí. Una vez que a mí me pasó que yo estaba como súper ebria, yo regresé a la universidad súper borracha. Pero mi mami justo se veía donde un tío. Entonces no me vio como la entrada cuando ya te huelen y todo. Entonces ya había vomitado. O sea, ya se me estaba yendo el arco. Y cuando mi mami llegó eran cuatro horas que ya había vomitado y dormido. Que no estaba así basureada, por si ya mal. Me dice, ¿qué te pasa? Y yo digo, mami, qué bestia, me comí algo. Me cayó súper mal. Dame chuta, mija. Chuta, mija. Descansa, descansa. Y zafé. Pero hay gente. Hay gente que tiene. Sí, sí, sí. Con eso también vamos al siguiente comentario de Gabriel Silva. Vamos ahí. Dice, hola chicos, gran capítulo como siempre. Acompáñenme a ver esta triste historia. Mi anécdota del peor chuchaki fue en un fin de año. Fuimos con unos amigos a las viudas del Triángulo en el Valle, donde siempre se arma la farra. Era un plan tranqui, pero que terminó mal. Pasa y acontece que la policía ya nos mandó sacando a todos de donde estaban las viudas y fuimos a tomar una gasolinera que estaba cerca, comprando bielas y tres botellas de caña manadita. Qué rica que es la caña. Yo siempre era uno de los que más aguantaba tomando y casi nunca me había visto ebrio. Y a uno de mis panas se le ocurrió la maravillosa idea de ponerme vicina en el vaso. Sí, quería culiar tu pana. No. Yo fui al baño y mientras tanto ya me había preparado el vaso con caña manadita y vicina. Volví del baño y me dieron el vaso. Y me tomé. Ese fue mi último recuerdo. Eran las 6 p.m. más o menos después. Recuperé la conciencia a eso de las 11 p.m. En todo ese lapso de tiempo me cuentan que vomité, lloré y me muché con mi ex. Tu ex se quiere para besarte después de haber vomitado, la verdad. Y el pana llorando a un lado. Claro. No, no, no se dio. Con mi último aliento pude llegar faltando cinco minutos para dar el abrazo de año nuevo a mi familia. Nos dimos el abrazo, me dieron un vaso de whisky y me dormí. Ahí me ven un primero de enero despertando, sin voz, con sed, sin dignidad y con el peor chuchaki de mi vida. Y ahí sí, este es mi año. Claro. Temblando como perro envenenado. Desde entonces perdí mis poderes para aguantar el trago y aprendí dos cosas. Una, que siempre que me den un vaso después de volver del baño, debo tomar. Debo hacerle tomar. Debo hacerle tomar al que esté repartiendo, porque vuelven los recuerdos de Vietnam. Y la segunda, nunca más hacerme funda en fin de año. Saludos a toda la equipa de Aramiendo, son lo mejor. Es que bro, te imaginas, es como tú siempre que voy a empezar el año nuevo, como con nuevas metas. Al menos el primer mes del año. Sí. Yo creo que todos decimos, este mes no voy a tomar. Este va en el primer día del año, amigos. Qué feo. Para Casandi. No, sí, sí me ha pasado. Y le dices, ya, ya no has perdido el año. El otro será 2024, te espero con todo. Jessica Tatiana nos dice, gran capítulo chicos. Gracias por las risas, un abrazo enorme. Y mi anécdota con el chuchaki que recuerdo es cuando fue el cumpleaños de mi amiga un viernes de marzo. Y era mi primera vez con Antioqueño. Qué rico. Qué rico. Resulta y resalta que tomamos solo la mitad con la cumpleaños para que luego nos deje porque le esperaban en la casa a las nueve. Los amigos nos quedamos como puercos y como ya nos habíamos picado, fuimos a seguir celebrando el cumpleaños sin la cumpleaños. Total que tomamos de Antioqueño, Pajaro Azul, Biela y hasta ese trago que no tiene registro sanitario. Combinación mortal. Es cuando ya estás pelota y quieres chumarte, no hay trago. Las puntas las mezclas con fresco solo. Al siguiente día tenía un examen final virtual de la U. Ahí me ven sentada, deshidratada y temblando. Cuando faltando 10 minutos para que se cierre ese examen, me entran las ganas de vomitar. Dejo ahí el examen abierto y corre a vomitar como llave. Que como dice la Majo, al ser antioqueño fue transparente. Ya le pedí a Diosito que me lleve y que nunca más iba a tomar así. Luego de eso tenía amortiguado todo el cuerpo y pasé en la cama todo el santo día sin tomar ni comer nada porque todo me hacía mal. Pero ahí me ven, aprobé esa materia y no volví a tomar antioqueño en un par de años. O sea, eso es un trauma feo. Es feo, sí es feo. Eso te decía yo. Antioqueño no me da tanto. Chuchaki. Chuta, no, sí, a mí sí me pateó un poquito. A mí yo creo que lo dulce, lo que es más dulce. Ah, claro, lo dulce, chumarte con cocteles y esas cosas. Por eso las puntas cuando te mezclan con frutas, eso te saca a la madre también. Miguel Andrés Guayazamín nos dice. Hola chicos, son los mejores. Después de mucho tiempo ha llegado mi momento. Me encanta cómo se entran a las historias. Es mi momento. Previo al chuchaki, es necesario remarcar el contexto. Estaba en sexto curso. Época de los últimos quimestrales de mi colegio era una semana dedicada a exámenes y salida como a las 12 p.m. al finalizar los exámenes. Era un lunes y junto a mi mejor amigo, supongo que era, decidimos ir a tomar en mi casa. Después de una mezcla rara entre Beneto y Whisky. Mala. Esas mezclas de extremo, extremo así. Beneto y Whisky. Terminamos hecho basura. Solo recuerdo llegar a mi casa con mi pana luego que mi amigo se fue con su hermano y dormirme a las 6, 7 p.m. hasta el otro día. Entonces nos encontramos en martes en plenos quimestrales a dar física a primera hora y educación física y tienen a dos giles que no podían ni consumir. Y eso que a esa edad uno es más, el cuerpo está nuevo. O sea, como uno aguanta más. Pero es que el Beneto y el Whisky. Bueno, sí. Y Educa, que dice, tiene a dos giles que no podían. En física creo que saqué tres. Y en Educa pude salvar la nota por ser de la selección de fútbol. Eso salva mucho. Todo el día estuvimos pálidos, con náuseas, los literales perros envenenados. Sana consejo, no tomen lunes de quimestrales. Oigan. Gracias. Yo sí creo que el perro envenenado es la mejor símil o la mejor metáfora. Sí, me creo que es para decir lo que uno siente chuchaki. ¿Qué ves? Porque esto es así. Sí, 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 es verdad. Como Dios mío, ya no. Dios mío, nunca más. Aun cuando yo no he visto ningún perro envenenado, Dios, gracias. Por Dios. Pero ya viéndome chuchaki, me imagino. Claro. Lenin Ulloa nos dice, gran capítulo, chicos. Mi anécdota de chuchaki fue el anterior año en fiestas de ambato. Dicen que son buenas fiestas. ¿Quién es el otro año? Me pegué la mundial. Seis días seguidos que terminó con un chuchaki horrible. Y además tomar tantos días seguidos sí te puede como. Te puedes intoxicar. Exacto. Cualquier cosa. Tengan cuidado. Al menos coman. Vamos a hacer eso. Coman. Soy de ambato y todo comenzó un jueves después del fútbol en la noche. Dios mío, qué peligroso que es. Fue romperar bielitas, pero todo fresh. Al día siguiente vino un amigo de Quito. Fuimos de una fiesta al after y llegué a la casa con el pan. El sábado continuamos con otra fiesta. Y el domingo también en un cumpleaños sin darle descanso. Recuerdo que eran las dos de AM cuando mi papá me llamó y me dijo, Lenin, van cuatro días seguidos. Y me colgó. Ahí se sintió el verdadero terror. Entonces dije, listo. Y él es el presidente. Listo, hasta aquí fue. Pero no. El día lunes vino otro amigo de Atavalo, al cual mis papás aprecian mucho. Y solo por él pude salir. Igual nos hicimos pedazos hasta la madrugada y rematamos el día martes con unos vinitos en patate para luego terminar la farra en banjos. En fin, se terminó el feriado y yo me conozco después de dejarles a mis amigos en el terminal. Me dormí toda la tarde y al despertar me sentía como perro envenenado. Pasé vomitando todo el día jueves. El chucheki me duró hasta la otra semana. Y la hablada de mis papás ni les cuento. Les quiero, chicos. Recuerden que abusar del alcohol no es bueno, pero las fiestas de ambato siempre serán las mejores. Nunca he ido a las fiestas de ambato. Yo tampoco he tenido el chance. Yo nunca he ido a las fiestas de ambato. La única fiesta que me fui fue en las fiestas de Ibarra. Y sí, amanecieron en un parque, pero yo a un día. Lo que me arrepiento es el sol de hoy es no haber ido a una mamá negra. Y todos hablan maravillas. Este año es. Pero todavía no, o sea, podemos ir a un. Es que se hayan acabado. Claro, claro. O sea, yo hasta el sol de hoy me como. Pero quiero ir a un. ¿Cómo hay dos? Sí, ahí no nos explicaron la tacón que ese día. Ay, cierto. Cierto que había. Hay dos. Sí. ¿Cómo era? ¿Qué personalidad? Bueno, ahí ustedes saben la tacón. ¿Qué una es política y una es social? Dijeron. Exacto. Vamos con Gabriela Rodríguez. Dice, story time de mi peor chucha que literal dejé de tomar. Wow. Estuve a cargo de la despedida soltera de mi amiga. Yo, inocente, preparé una salida con cocteles bien de niña, pero se descontroló. Cuando nos invitaron a una fiesta en una disco, idea gratis. Llegamos y empezaron los shots y tequila. Aún sigo pensando que ese trago estaba adulterado. Llegamos a las 11 y salimos a las 12 en brazos y yo sin conciencia. Es que en una hora pueden pasar. Pasan cositas. Al siguiente día me dolía. Sobre todo si estás bien conmigo, no has tomado. Sí, sí, es verdad. Al día, al siguiente día me dolía hasta el alma y estuve dos días sin poder enfocar la vista. Y la cabeza me dolía terrible. Sí estaba adulterado. Claro, sí estaba adulterado. Terminé, terminé en la neuróloga con medicina. No juegas. Por el señor golpe que me había dado de borracha. Y fue ahí. Claro, la man se cae. Creo que la acción estuvo mal. Y fue ahí que me retiré de las canchas. Dicen, no tomen. Este consejo les doy porque su amiga Gaby. Oigan, no, pero sí es verdad. O sea, llega una edad que ya te toca, quieras o no, ser responsable. Que tu cuerpo no es el mismo. Ya no avanza. De hecho, en el reencuentro, que bueno, no lo voy a contar en toda la profundidad. Pero todos dijeron, sí, mejor démosle suave. Como ya no somos iguales. Todos los de 26 y así. Es que no estamos tan viejos. Tipo, bueno, algún par. Pero no estamos tan viejos. Pero creo que al menos yo ya me siento como. Ya dos días. Yo no. O sea, es que mi chiste. Yo nunca he ido dos días. No, yo sí, hasta tres. Pero ahorita. Hasta tres. Este, el sol de hoy, la majo de hoy. No. No, no aguantaría. Yo creo que no aguantaría. No, pues yo sí. ¿Sabe que hasta el domingo? Una vez mi ñañita, pues por ese chiste. El lunes se desmaya en la oficina y el jefe le viene a dejar a la casa. En brazos. Ok, no, es que está malito desde antes. Mi cae la fer nos dice. Hola chicos, por fin puedo contar mi historia. Todo empieza con una botella de Switch y casita sola. En resumen, me tomé toda la botella sola. Dios. Me deshacía videollamada con mi amiga. Mal idea. Yo ya estaba muy mareada. Entonces intenté hacerme un cafecito y se me quemó. Así que hice otro y me lo tomé. Amigos, mal idea. Lo vomité al instante. Se le quemó un café. Tipo de que todo se evapora y luego ya se quema el café. ¿Qué no cocinan o qué? Sí, pero es que es raro que se te queme. Se me quemó el agüita de manzanilla. Hice otro, me lo tomé. Mal idea. Lo vomité al instante. Vomité color negro. Mi amiga se asustó, pero a la vez se reía de mi situación. Para esto ya eran como las 7. Mi hermano llegó de la escuela y yo me fui directo a dormir para que no se diera cuenta. Luego llegó mi mamá y me encontró dormida y la sala ha vomitado. Ella creyó que estaba enferma. Sí soy. Ya en la madrugada escuchaba ruidos muy fuertes y tenía mucha sed. Oye, cuando te levantas a la medianoche, vas a tomar agua. Qué gozo. Fui a tomar agua y seguí durmiendo. Al día siguiente no me quería levantar de la vergüenza. Me tocó decir que efectivamente estaba enferma y que me había empachado. Mi rosaco no fue tan mala. Solo no podía soportar el olor al alcohol durante dos o tres días. Y pensé lo que la majita pensaría en esos momentos. Ni más. Oye. Eso es lo que me pasa. Por eso yo no he podido tomar dos días seguidos. Porque hueles del trago y no. Es que la piel igual. La piel igual. Ajá. ¿En serio? La piel igual. En eso sí estamos. Te acepto uno o dos vasos y ya. En eso sí diferimos. Porque a mí la piel la venta día, mañana. Es el debate. Ajá. Ajá. Oye, lo que pasa es que a mí, o sea, no es verdad, pero y bueno, claro que trato ya de tomarla menos, pero la cerveza es como mi Dios. Mientras esté fría, mientras esté fría, puedo tomarla cuando me pongan. No sé. Y siempre en el chuchequi unas, las, o sea, como que los tres primeros vasos y te pasan medio feo. Pero el cuarto, ya, eres otro. O sea, estás nuevo. Es que ya es otro día. No sé. Ay, yo no puedo. Yo sí dije una colita helada. Jimena López. Hola, chicos. Mi anécdota es de mi primera chuma. Fue un martes en un karaoke. Yo le dije a mi mami que iba a comer con unas amigas, pero esa comida se convirtió en tequila como tres botellas que tomé sentadita cantando. Pero me levanté a bailar y black out. ¿Qué será, black out? Sí, se te va, 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 se te va a pedir el tatuá. Dice, el chuchequi fue terrible porque al abrir mis ojos no sabía dónde estaba. Ya vi que era mi casa y dije mi celu, mi cartera. No pude preguntar a nadie hasta que sonó la alarma del cel y me regresó el alma al cuerpo. Al salir de bañarme estaba mi mamá con una maleta vacía, la cual procedió a lanzarme en la casa. Claro, la gente. Y me gritó que me largue de la casa si voy a hacer lo que me dé la gana. Claro, pasa. Solo agaché la cabeza y me fui a cambiar. Sí, perdón, claro. Me fui a empacar. Pasé todo el día temblando y vomitando en la oficina. Además, ¿qué escuché los mensajes de voz de mi mamá en el cel? A las 9 p.m., ¿dónde estás? A las 11 p.m., ¿qué te pasa que no llegas? A la 1 a.m., mi hijita, ¿dónde estás? Por favor, contéstame. Ya vengo a la casa llorando, pero mal. 2 a.m., solo se escuchan lloros y sollozos. Dije, nunca más. Pero ese nunca más es como decir, este mes voy al gym. Claro. Abrazos a las 3. Oye, pero sí. O sea, mi mamá, bueno, yo sí, a ver, o sea, yo tuve una época en la que tomaba mucho y mi mamá como me quiso votar. Pero de ahí no. Mi hermano, mi mamá era, ya te voy a, te juro, le decía a mi hermano, te voy a tener la ropa en bolsas de basura. Ni te aparezca. O sea, mi mamá, cabrón. Mi hermano sí fue votado unas 3 veces de la casa. Sí le votaron, sí le votaron. Sí, sí, ahora iba a dormir al lado, en donde el vecino. Y luego salía otra vez, ajá, pasaba el chuchaki y asomaba. El chico del pórtico. A pedir perdón. Sí, sí, pasaba. Wendy Malik nos dice, cada capítulo es mejor que el otro, sin duda son los mejores. Mi anécdota fue, cuando me gradué del colegio, una de mis mejores, aparte uno ahí quiere tomar hasta por si acaso, una de mis mejores amigas hace fiesta y pues me invita. Ella pidió permiso para que me quede a dormir. Ese día aproveché para tener mi primera chuma. Fue horrible. El día siguiente temblaba, me dolía todo. Tenía golpes en todo el cuerpo. Tomamos bienla y una mezcla rara, pero que en ese rato entraba sin miedo. Pero más que todo me dio chuchaki moral, porque mi amiga cuenta que me besó con el hermano de ella. Cositas que pasan. Y cuando ya estaba en mi casa, me llegaban los recuerdos de todo. Y pues sí, en efecto, nos besamos. Y tengo recuerdos de mi amiga diciéndome que lo cuide y que lo ame para siempre. Te casamos. Claro, literalmente ese rato ya nos querían casar. Fue chistoso, pero horrible el chuchaki. Ahora no puedo tomar ninguna mezcla porque me recuerda a él. Cachó a ese día, dice. Oye, pero sí. Sí, sí, sí. Hay otra vez que te saben a personas. Es lo que decías del chuchaki moral después, ¿no? No, sí, es el pez peor. Claro, el pez peor. Lesmi dice. Me hicieron recordar el momento cuando se me juntó el chuchaki físico y el moral. Jaja, ahí. Resulta que era el cumpleaños de mi prima. Ella no tomó y yo tomé hasta el agua de los floreros. Llegó casi toda la familia materna y estaba linda la farra. Ya solo recuerdo estar sentada en el baño charlando con mi hermana menor sobre que yo estaba en mi sala. Y ella, no, ñaña, vámonos. Desperté toda babeada y sudada en mi cama con cinco dólares en mi almohada. Porque mi familia se fue de viaje y yo me quedé muerta en la casa con chuchaki. Sí, soy. Que me hizo vomitar toda mi vida y sin comer nada todo el día. Para acabarla, mi abuelita me había visto tomar así y me dijo. Me dijo por llamada, hijita, ¿cómo vas a tomar así? Qué vergüenza. Hasta el agua bendita te mandaste. Y mi tía bien molesta porque en la chuma con mi primo le hemos lanzado cola. Le hemos lanzado cola y trago al techo y a las paredes blancas. Qué putas. Desde entonces soy un meme familiar. Oye, qué vergüenza. Yo creo que mi familia materna nunca ha visto borracha. Y para tener, creo que es que como no acostumbrado a tomar en reuniones familiares. Digo, cada uno es borracho por su lado, pero así en reuniones. Ponte Navidad, fin de año. Yo he escuchado de familias que es un, o sea, como se toman. Mi familia no toma nunca. No, mi papá sí nos hacemos. No, de hecho, de hecho, mi tía política tiene un primo porque festejamos entre otras personas que él sí le gustaba llevar trago a mi tía. Le botaba. Cogía y al lavabo. Y yo, hey, pero es un champán. Así se lo vas a brindar. Es mi mamá, te juro, que coge el norteño y dice, bueno, ¿tomamos agüita o qué? Y tú como, hey, bueno, ya no me tomo ahorita, pero me costó seis dólares. Qué bestia, no, así es mi mamita. Flor Salceda nos dice, hola chicos, aquí en el otro intento más de que me lean. Bueno, creo que el cheque más hecho pedazos que tuve fue de mi primera borrachera a dos meses de mis 18 recién cumplidos. Fue una serie de eventos desafortunados, fue en un viaje a Cuenca, iba, y hablan horrible allá, iba colada, no, mentira, yo digo, no dijo eso. Iba colada de un colado en una fiesta, en una disco, era mi primera vez tomando tequila y lo mezclé con cuba, vodka y cerveza. Un viejito intentando vacilarme, era que le hagas caso. Lo bueno vino después, pues literalmente se me borró cassette, como desde la mitad de la noche. Cuando me levanté, la cabeza me daba vueltas, yo ni siquiera sabía dónde estaba. Cuando intento sentarme, me duele todo como si me hubieran dado una paliza, la paliza de mi vida. Y lo primero que veo es mi amiga y su amigo durmiendo en un colchón en el piso. Y yo como reina en toda la cama. Bien, amiga. Subo unas escaratinas y alcanzo a verme como tres moretones de dos a procedencia en las piernas. Llego al baño y comienzo a vomitar sin fin. Mi amiga había escuchado que resucité y me cuenta todo lo que pasó la noche anterior. Resulta que aparte que de un show afuera de la disco, que comentar ese episodio de borracheras, cuando llegamos al departamento yo le he dicho a mi amiga que me cargaba que yo podía caminar sola. Di dos pasos y rodé, por eso los moretones. Qué loquis que soy. Un saludo precioso. Qué loquis que soy. Yo nunca me he caído borracha, creo. Yo. O sin embargo. No, yo sí. Los pantalones. Ah, los pantalones se te cayeron, pero tú con la dignidad arriba. Amigo, dieron la voz del mate, cómo no iba a salir borracha. Y eso quería decir, este hijo de puta se adueñó del hola amigos cuando es mío. Es completamente mío. Ahí estamos, bueno. Es completamente mío. Porque esa noche cuando yo me despido del Valentino digo, chao amigo, porque estoy plutota. Chao amigo. Ay, ya. El Valentino justificando lo original que es. Y a mí me hizo insertion. Yo pensé que era él. Yo pensé que era él. Yo pensé que era él. Por si acaso, y lo voy a decir ahora en el podcast, porque es completamente mío, mío, mío. Porque yo me acuerdo quién era. Creo que era como entre mis. Alguien yo le escuché, digo, mis amigas. Dicen, no, hola amiga. ¿Sabes quién es un amor? Las de fútbol. Se tratan mucho así. Hola amiga, ¿cómo estás amiga? Chao amiga. Y como yo estaba un poco ya acostumbrada. Porque, y sobre todo porque son medio mayores. Se tratan así. Y luego ese día yo estaba, ya tengo la última borrachera. Y por suerte tengo video, para que esté mentiroso. Yo tengo un video en el que yo te digo, chao amigo. Y ahora, y ahora es verdad. Chao. Y ahí todavía. Claro, claro, qué bestia. Pero sí, amigos, tomen buenas decisiones con el alcohol. La verdad es que aquí no. Obviamente las historias más divertidas son con trago, pero no es que estamos incitando a que tomen. No, no lo hagan, no lo hagan. Más bien cuídense mucho. Recuerden que está bueno como dar pena, pero también está bueno cuidarnos entre todos. Vamos con una del Fercho Salgado, del Fercho. Sí, como la última. De una. Dice, hola chicos. Ah. Cacho. Hola chicos. Excelente video. Por fin puedo contar una anécdota. Mi primer chucha aquí fue cuando estaba estudiando en el instituto. Resulta que teníamos que realizar una exposición en un grupo de cinco personas. Salimos de clase y fuimos a casa de una amiga hambrientos y cansados. Típico de estudiantes universitarios. Llegamos y su mamá nos dio de almorzar. Pasa y sucede que mi amiga tenía una tienda y, oh sorpresa, vendían purito y cerveza. Dios mío. Entre risa y risa comenzamos a tomar y hacer la exposición. Como estudiábamos gastronomía, se nos ocurrió la gran idea de mezclar la cerveza con el puro. Ay, postdata, no se los recomiendo. En dos rondas ya estábamos en el piso. Normal. Sin poder pararnos y riéndonos por todo. Y la exposición quedó a medias. Al final, la mamá de mi amiga nos dio una poción mágica que nos resucitó. El siguiente día, con un dolor de cabeza tenaz, un litro de agua alado y una exposición incompleta sin saber del tema. Y sobre todo, un lindo cero. Pero nos quedó el buen recuerdo de nuestra primera chuma y primer chuchaki. Saludos, chicos, desde mi tierrita, de los helados y el pinol salcedo. Y un saludo. El pinol, no sabía que era de él. Yo tampoco. Dicen que para que te pase el chuchaki, sí debes meter la cara en agua helada, y ahogarte y morir. Es la mejor forma que te pase. Porque dicen que es como estar en hielo un ratito y luego... Sí, es que te refresca yo. Te refresca. ¿Qué? Ah, perdón. Estás diciendo, sí, es de la Majo, yo sé, yo sé. Sí, sí, me siento yo cuando estoy chuchaki como que muy caliente. Yo no me siento caliente. Lo que me siento es cabreada, cacho. Lo que me sientes es fe. Lo que me sientes es cabreada conmigo misma por haber tomado tanto. No, yo sí. A mí siempre pasa esto de que, ay, ¿por qué tomé tanto? Soy tarada. Yo ya sé que no tengo que tomar. Así es. Sí, sí, sí. El arrepentimiento es lo primero que se viene. Es lo primero que se viene. Pero yo creo que con eso podemos llegar al final de este chismecito número 24 ya. Qué locura. Estamos muy emocionados porque pronto estaremos presentando este formato de sus ciudades que ya le vamos a contar el domingo. Así que pues vayan allá a verlo. Y nada, recuerden que les queremos mucho. Compartan, comenten, suscríbanse y sigan nuestras redes personales. Yo soy Majo Reina. Mateo Punto Valseca. Y el ladrón es Valentino Guión Bajia. El ladrón de frases. Arroba el ladrón de frases. Y de seguidores. Está mejor username. Deberías cambiarte. El ladrón de frases. Es como le obligaron al Mario a cambiar si se han cachado. No sé quién lo obligó, pero qué mal. Hace rato. Pero yo creo que con eso nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos vemos en el podcast del domingo.